Normalmente una reducción de jornadas se debe plantear cuando hay un incremento de la productividad, cuando no merma el empleo y hay una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Desde el punto de vista económico, efectivamente, una reducción de jornadas tiene que responder a una mejora, a un incremento de la productividad. En España nada de eso está pasando. España es el segundo país de la Unión Europea que tiene la productividad más baja y el segundo que tiene los costes laborales más altos. Al final un incremento de costes laborales hace que las empresas sean menos competitivas.